hola y bienvenido a este nuevo vídeo en esta ocasión te voy a enseñar lo que es la ecuación de Rellich-Wong que es una ecuación de estado pero ya con lo aprendido en la ecuación de Van der Waals y bueno ¿qué hacen Rellich y Wong? ellos en 1948 modifican el término de fuerza de atracción que es A entre volumen molar real al cuadrado lo cual esto predica que se haga una mejora en las propiedades físicas y volumétricas de la fase de gas y ojo tienen muchos errores pero cambian el término con uno de dependencia a la temperatura ¿cómo es esto? bueno básicamente lo que hacen es estructurar la ecuación de los gases ideales a una donde se modifique este término por lo cual va a ser de la siguiente forma que es la presión más la línea de quebrado A entre la temperatura a la 0.5 lo que es un medio por el volumen molar real por el volumen molar real más B todo esto va a multiplicar mi volumen molar real en menos B y esto va a ser igual a R por T esta es la ecuación que ellos proponen y bueno ellos al desarrollar la ecuación observan que conforme el sistema de la presión es muy grande ¿qué quiere decir esto? si mi presión tiene infinito el volumen molar de la distancia se coge casi el 26% de su volumen crítico independientemente de la temperatura del sistema eso es algo que ellos observaron mediante un experimento pero bueno ellos se dan cuenta que el término B de la ecuación en estos casos cumple la siguiente condición ¿cuál es esta condición? bueno pues mi condición es que B va a ser igual a 0.259921 por volumen molar crítico que se hace referencia a que se encoge casi el 26% de su volumen crítico un dato que otra ya les acabo de comentar y bueno esto se obtiene a partir de experimentos y toman en cuenta la consideración de la primera y segunda derivada en en el punto crítico y esto lo toma en la consideración de la ecuación de Van der Waals y de la ecuación primordial se hace lo siguiente la derivada de la presión respecto al cambio de volumen molar real a las condiciones de temperatura crítica va a ser igual a 0 o lo que se refiere que es menos mi R por la temperatura crítica entre mi volumen molar real menos B al cuadrado más 2A entre volumen molar crítico al cubo esa es mi primera consideración y la segunda consideración me indica lo siguiente que la segunda derivada parcial de la presión respecto al volumen molar real a la ecuación de temperatura crítica debe ser igual a 0 o lo que me debe dar resultado que es 2RT entre mi volumen molar real menos B al cubo más 6A entre mi volumen molar a la cuarta y esto debe ser igual a 0 bueno ahora de esto yo tengo que obtener A y B y de esta forma yo digo que A va a ser igual a 9 octavos o lo que es el sistema de ecuaciones por el volumen molar crítico por la temperatura crítica por R y B es igual a 1 tercio por el volumen molar crítico pero hay que dejar A y B en términos de alfa y omega para tener una relación con lo que debería establecer van der Waals y bueno entonces esto es igual a omega A que omega A es 9 entre 9 entre 8 por la temperatura crítico por la temperatura crítico a la 2.5 por la R al cuadrado entre mi presión crítica y mi B va a ser igual a omega B que es 1 tercio por R por la temperatura crítica entre mi presión crítica pero bueno se supone que esto debe ser omega B 1 tercio pero tenemos en cuenta que B ya viene modificada en la parte de aquí que es .026 entonces a partir de ahí tenemos que combinar ambas ecuaciones por lo cual se tiene que el valor de omega B es igual a 0.08664 y vamos a dejar el de omega A va a ser igual a 0.427481 entonces toda esta ecuación que ya vimos se tiene que dejar a volumen molar para ser una ecuación de estado cúbica y se tiene que hacer el mismo procedimiento visto que en el proceso de van der Waals ese procedimiento es demasiado largo por lo cual vamos a dejarlo todo en términos de z pero ya como ecuación de estado cúbica y esta ecuación de estado cúbica tiene que ser de esta forma que es z cúbica menos z cuadrada más A menos B menos B al cuadrado por z menos AB B y esto es igual a 0 pero cuánto vale A y cuánto vale B bueno A va a ser igual a A por P entre R al cuadrado por la temperatura crítica a la 2.5 y B va a ser igual a B por P entre R por la temperatura y ya con esto hay que hacer el mismo procedimiento similar que en la resolución con van der Waals y vamos a hacer lo siguiente mismo ejercicio dice en un cilindro cerrado se encuentra propano puro a 100 grados Fahrenheit teniendo las fases líquido y vapor presentes empleando la ecuación de estado cúbica en este caso aquí dice de van der Waals vamos a corregirla voy a ponerle red Lich-Wong red Lich red LK calcular la densidad de la fase líquido y gas y bueno sabemos que la presión de vapor mediante la ecuación de Lee-Kessler o un gráfico de Cox va a ser igual a 185 psi y de aquí tengo que calcular A y B bueno pues A va a ser igual a mi línea de quebrado omega A por la temperatura crítica a la 2.5 por R al cuadrado entre mi presión crítica por lo que es lo mismo 0.4274 voy a poner la línea de quebrado por 10.732 2 al cuadrado por 666 a la 2.5 entre 616.3 lo que me da igual a 91 445 0.86 y en que unidades bueno esto es en las siguientes unidades que son psi por P a la sexta por grado ranking a la 0.5 entre libra masa mol al cuadrado y vamos a calcular la B entonces mi B o sea la más arriba va a ser igual a mi omega B por R temperatura por temperatura crítica entre la presión crítica y esto va a ser igual a 0.8664 aquí falta un 0 vuelvo a escribir limpio porque ya hizo un desastre aquí 0.08664 la línea de quebrado por 10.732 por 666 entre 616.3 y esto da como resultado lo que es 1.0048 en que unidades pi cúbico sobre libra masa mol listo yo tengo A y B minúsculas y hay que conseguir los coeficientes A y B por lo cual el coeficiente A va a ser igual a A por P entre R al cuadrado por T al cuadrado que es lo mismo 91 4 4 5 0 0.86 0.86 2.5 aquí perdón por mi presión que son 185 todo esto todo esto va a ser dividido entre 10.732 al cuadrado por 6560 a la 2.5 y da como resultado 0.19793 y mi constante va a ser igual a mi B por P entre R por T dando como resultado que es 1.0048 por 185 entre 10.732 por 560 ya tengo este resultado bueno pues me da 0.03093 ya tengo A y B que falta obtener de esto bueno pues sustituirlo en la ecuación de Z que se encuentra aquí y tengo que mi ecuación va a ser Z cúbica menos Z cuadrada más A menos B menos B al cuadrado me da como resultado 0.0309 16604 por Z menos A menos menos A por B que es 0.00612 y todo esto es igual a 0 esta es la ecuación de estado cúbica y a partir de esta ecuación de estado cúbica hay que obtener las raíces recuerden pues software de programación lenguaje que es MATLAB Python Fortran o como ustedes lo tengan programado calculadora o desarrollar la ecuación y resolverla pero de aquí obtenemos los siguientes valores de Z entonces Z de vapor o Z de gas va a ser igual a 0.80 263 y la Z de líquido va a ser igual a 0.05271 recuerden la más grande es la de gas y la menor es la de líquido la intermedia se elimina igual raíces imaginarias o negativas no se consideran y vamos a calcular esto que es la última parte mi densidad voy a hacer la densidad del gas que va a ser igual a mi peso molecular por la presión entre mi Z del vapor o del gas por la R por la T y vamos a sustituirlo entonces es 185 por 44 entre 0.8263 por 10.732 por la temperatura que son 560 y esto me da como resultado 1.68 749 libras masa entre pie cúbico y vamos a hacer la densidad del líquido entonces la densidad del líquido va a ser igual a mi peso molecular por mi presión por la Z del líquido por la R por la T y la ecuación se mantiene de la misma forma suele cambiar el valor de la Z que es 0.05271 10.732 por 560 hacemos la operación sencilla y es 25.69583 libras masa sobre pie cúbico y esta es la resolución del mismo problema que aplicamos para Van der Waals pero ahora con la ecuación de estado de Rell-Lich-Wong yo sé que van a decir ¿qué pasa? estos ejercicios son para un solo componente ¿qué sucede con una mezcla de multicomponente? hay que usar reglas de mezclado y al usar reglas de mezclado hay que recordar las la ley general de estados para obtener propiedades pseudo reducidas o inclusive reducidas y pseudo críticas para darle solución a esto pero para eso hay que obtener una regla de mezclado para la ecuación de Rell-Lich-Wong que lo vamos a ver en el siguiente video y bueno si te gustó este video dale me gusta compártelo y suscríbete al canal ayúdame a crecer mucho más y sin nada más que decir hasta luego y suscríbete